Que nadie sabe dónde habitar, y si pudiéramos ser algo más... El dúo zaragozano, formado por Eva Maral y Juan Aguirre, está de estreno. Ya podemos disfrutar del videoclip de su tercer single, Hoy es el principio del final, incluido en su último disco, Hacia lo salvaje. El clip se compone de una gran cantidad de paisajes urbanos, así como localizaciones rurales y oníricas, lo que Maral considera el fiel reflejo de lo que expresa su canción. Un tira y afloja psicológico entre lo ya vivido, lo conocido y el ansia de libertad. Los protagonistas del video son dos jóvenes mongoleses que incluso se atreven a cantar. Un tema muy diferente a lo que Maral nos tiene acostumbrados y que seguro entusiasmará a todos sus fans. Gracias.